El objetivo principal de este ejercicio de evacuación aeromédica es comprobar las capacidades que tiene tanto la institución como el hospital militar de trasladar y recibir un paciente en condición de extrema gravedad. Siendo el hospital militar la instalación de salud más importante del ejército de la fuerza armada, somos el centro de referencia de todo Chile para traer enfermos en cualquier momento del día, de la noche. Muy importante destacar la interacción que se produce entre el personal prehospitalario que traslada en este caso la brigada de aviación con sus capacidades de aviones modernos, rápidos, con personal entrenado, médico, enfermeros que están en condiciones de efectuar una evacuación aeromédica. Este simulacro consiste en más que nada comprobar los tiempos y la efectividad de la nueva camilla Spectrum que cuenta la brigada de aviación para los helicópteros Cuber. La finalidad es comprobar el trabajo mancomunado entre el personal de sanidad, las tripulaciones de vuelo, el trabajo que se realiza al interior de la aeronave con un paciente de estado crítico. El tiempo que teníamos presupuestado para realizar el ejercicio se han cumplido, no hemos tenido falla en los cambios de tripulaciones que tenemos. Esta es una prueba de las capacidades que tiene la institución para poder hacer una evacuación de un paciente grave, grave, desde cualquier lugar de Chile, en este caso fue de Tantofagasta. La verdad es que estamos en condiciones de hacerlo desde Arica, de Punta Arena. La polivalencia del Hospital Militar, estamos en condiciones de recibir las 24 horas del día y los 365 días del año, enfermos graves y tenemos la capacidad de solucionar prácticamente casi todas las patologías con el personal médico, enfermería y especialistas que tiene en el Hospital Militar de Salteo. Se produjo, como dije, una interacción muy positiva entre el Hospital Tantofagasta, la brigada de aviación que hace este al lado y el personal del Hospital Militar que recibe el enfermo en el helipuerto, lo trasladamos al box de reanimación del servicio de urgencia. Es una prueba y además una satisfacción ver que la evacuación, la recepción y el resultado final del paciente fue altamente satisfactorio y óptimo, demostrando que tenemos las capacidades estratégicas de atender enfermos graves que vinieran de cualquier lugar de Chile derivados al Hospital Militar de Santiago.